¿Qué es la letra? Parece una L mayúscula, parece una L, pero no es la L, es la I. Y búscala por aquí, al lado de la U y la O, por favor. La I. ¿Le diste? La I, mira, mírala. La I. Espérate, vamos a escribirte la acá arriba. Un momento. Vamos a ponerte bien aquí, para que puedas trabajar bien aquí. Ahora, escríbela ahí. Nuevamente, dale otra vez donde marcaste, mira. ¿Ya? Esa es la I mayúscula. No, esa es la L. Se parece una L, pero lamentablemente, y del I, es que la vemos ahí así, pero es la I mayúscula. L, luego le sigue, vamos a ver, por aquí, espérate. Déjame ayudarte un poquito, porque si la ponemos más grande, mueve la mano, por favor. Gracias. Si te la pongo más grande, puedes verla mejor. Y así entonces trabajamos, para que veas lo que Missy dice, ¿ves? Ahora entonces, seguimos con la R. ¿Dónde está la R de I, del I? Vamos a ver, busca la R por ahí. La R. Mira, a ver, vamos para mandar. La R por ahí está. La R. Busca la R. La R. ¿Vos está aquí? Sí, pues dale. La R, muy bien. Vamos a darle espacio. Y la... ¿Qué más le sigue? I, R. Vamos a ver, ¿qué letra va ahora? La... No. La I, Relis, la R con la E. ¿Dónde está la E? Ajá, pues busca la E. Ay, Dios mío. ¿Dónde está la E? Por ahí está la E. Mira, a ver. La E, I, Relis. La E de elefante. ¿Le diste a la E? No, solo. ¿No le has dado? Ajá. I, Relis. Falta la L. La E. ¿Dónde está la E? I, Relis. No, la L primero. La E. Buscamos la E. La E. ¿Dónde está la E? Volvemos otra vez. La L. Mira. La L de I, Relis. L, L, L. Ajá. Dale. Muy bien. I, Relis. No. Volví otra vez. Estamos. La L. La L de E. Mira. I, Relis. Y ahora es la. Espérate. Vamos a darle espacio. Falta la que. La I. Esa I. Es pequeñita. Tiene el puntito. I. ¿Dónde está la I? Mírala por acá, I, Relis. Lo que pasa es que no tiene los palitos de arriba. Mírala aquí entre la U y la U. Ok. Lo sabe. Muy bien. La I. Y luego la Z. Pero vamos a darle un espacio por acá para que tenga. Lo que pasa es que no va a ir el mismo, la Z. Sí. Yo te le doy aquí espacio. Mira. I, Relis. Permiso. Y, Relis. I, Relis. Vamos a buscarla acá abajo. Seguimos, 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 seguimos. Y un espacio. I, Relis. Ahí dice, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? I, Relis. ¿Y quién se llama, Relis? Ese es qué. Yo. Pero, mamá, ese es mi nombre. Mamá, es mi nombre. Perfecto. Ok, I, Relis. Ya lo terminamos. Dice, I, Relis. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Vamos a enviárselo a Missy. Ok, pero tengo que hacer a la, pero para que yo le envíe a la Missy primero. Ajá. Primero tengo que darle al azul. Pues dale al cuadrito. Ajá. Ahí al azul, al botón azul. Clic. Luego le vamos a poner aquí. Vamos para enviárselo a la maestra. Ya está hecha todo una experta. Muy bien. Jiji. Gracias. Y ahora volvemos otra vez al don, al azul. Y voilà. Ya lo envió a la maestra. Maestra. Ja, ja. Jire. ¿Cómo? No, 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 no. Muy bien. Ya terminaste. ¿Lo terminaste? Sí. Muy bien. Muy bien. Muy bien.